La posición donde más monedas se suelen gastar es la de delantero centro Así que hoy vamos a ver los mejores en cada rango de precio Ya puedes reservar tus monedas para UT24 en U7Buy Además también podrás venderlas como cada año para sacarte un dinerillo extra Y además como siempre con el código ABU siempre tendrás un descuentazo Con el 5% del tax de a cubierto y 7 días de garantía No lo pienses más, te lo dejo todo en la descripción U7Buy con el código ABU y un 6% de descuento ¿Y quieres comprar la mejor ropa deportiva de tu equipo favorito? Pues la tienes en Fútbol UFO con una calidad y precio increíble NBA, Fórmula 1, Fútbol por supuesto Con el código ABU tienes un 8% de descuento Pero es que además puedes conseguir camisetas gratis con tu compra Te lo explico todo en la descripción Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el que vamos a repasar los mejores DC en todo Y cada uno de los rangos de precio desde 1K hasta 15 millones Este vídeo lo podemos hacer en cada una de las posiciones del terreno de juego Así que quiero que me dejéis en los comentarios cuál queráis que sea el siguiente episodio ¿Qué tiene que ocurrir para que eso se dé? Que os pegáis un like en este vídeo Y que os suscribáis al canal si sois nuevos Lo primero porque os vais a llevar un montón de contenido totalmente gratuito Y lo segundo porque me ayudáis a llegar a mi objetivo de los 200.000 suscriptores Antes de que acabe FC24 Lo podemos lograr Dicho todo esto, empezamos Vamos con el primer rango de precio Desde 1K a 10.000 monedas Para mí lo mejor que hay por ese precio es Openda que para mí es mejor que Timo Werner Angelito Correa que es una maravilla Tiene la movilidad de Ben Yedder pero además corre más Darwin Núñez que es un jalan barato con muchísimo muchísimo físico Mucho ritmo, un buen tiro Pero sin skill en este caso Con 3 y 3 Bueno, en fin Una carta que sirve para lo que sirve Y luego también tenemos por supuesto la carta de Kundanaji Una carta que tiene muchísima fuerza Muchísima velocidad Muchísima finalización 4 de skill, 5 de pierna mala Aparte en lo Evolution Para mí los mejores que había para colocar de delante de los centros Eran Danjuma y Ansu Fati Así que vamos al siguiente rango Rango de precio entre 10.000 y 20.000 monedas Para mí los mejores son Adeyemi que como delantero tiene la opción de meterle la velocidad Que tiene a cualquier jugada Colomuani un delanterazo calidad-precio 15.000 monedas aproximadamente Y el SOC de cubo que podéis meterlo en cualquier posición de ataque Y más o menos va a costar 20.000 monedas Porque entre que os dan sobre y que tenéis media repetida seguro Yo incluso lo podría sacar gratis Vamos, de hecho yo lo hice totalmente gratis Pero bueno, lo meto en este rango de precio Porque creo que por 20.000 lo podéis sacar cualquier persona Vale 40-50 Pero por 20 lo tiene, ya te digo Todo el mundo Pasamos al rango de precio Entre 20.000 y 50.000 monedas Y aquí tenemos a Ángel Timaría Que con cazador Mucho ojito delantero centro Con 5 de skill Que para mí tiene un muy buen tiro Incluso mejor de lo que dicen los stats Con una movilidad increíble Y ahora mismo que la pierna mala no es tan mala Como otros años Es una fenomenal opción Por supuesto, Kundanaji Que está más chetada todavía que la de 83 Quizás la de 83 calidad-precio es mejor opción Pero si la tienes por ahí Ojito que rinde muy bien Y por supuesto la carta de Oshimen Que no tiene skill Pero es un tío que te factura Muchísimos goles Como podéis ver Abajo tengo a Rodman A Swanson Y a Morgan Rodman y Swanson Me gustan más en banda Son jugadoras que no tienen una gran fuerza Pero bueno Delanteros podrías ponerlas Pero me gustan más en banda Para mí Desde mi punto de vista Sin embargo Morgan con el tiro que tiene Hay que poner la delantera 100% Está hablando de una jugadora con 4 de skill 5 de pierna mala Y un tiro brutalísimo Que además no se mueve mal No tiene mal ritmo Le das cazador Y esto es gol prácticamente Cada vez que tira a portería Así que muy interesante también Vamos con el rango de precios Entre 50 y 100k Y aquí como podéis ver Tenemos a Oshuala Que es una cartaza brutal Que ya la tenéis Por menos de 100k Kerr por supuesto Media 90 Le das cazador Y el ritmo se le queda en 93 Una carta que tiene fuerza Un tiro de loco Supuestamente con cazador Velocidad Y que bueno Además tiene skills Así que maravilloso Diany Otra cartaza increíble Que también tiene 90 de finalización Muchísimo ritmo Y muy buena movilidad Y terminamos con la carta De Diego Milito Que os recomiendo Si la usáis Porque queréis pillar un héroe O lo que sea El mejor Por este precio Es Milito Le das cazador 100% Se le queda el ritmo En 92 93 Supuestamente No gira mucho No es una carta Súper mega fuerte Pero todo lo que tenga en el área Va para adentro Un Levan 2 que es la vida Pero versión héroe Entre 100 y 200.000 monedas Lo que más me gusta a mí Es Rashford Y Leao Dos jugadores que ahora mismo son Un cañón En este momento Y que ganan partidos Prácticamente solos Luego tenemos también La carta de Messi Que la podemos poner mejor Como MCO Pero como delantero Que se mueva mucho Con el que hacer La carrera controlada Con el que pegarle de calidad De la frontal Que ahora mismo Gol prácticamente siempre Nos va a dar muchísimos goles Prácticamente gol por partido Así que también lo quiero meter Porque delantero sirve Por supuestísimo Además lanzados de faltas De córner Etcétera Y terminamos con Smith Una jugadora Que corre una barbaridad Tiene muy buen tiro 4 de skill 5 de pierna mala También muy muy tocha Para dar química A cartas de jugadoras De Estados Unidos Que ya hemos visto varias Entre 200.000 monedas Y medio kilo Tenemos muchas opciones Pero os voy a explicar Por qué solamente Me voy a quedar Con 3 de ellas Mucha atención Porque vamos a quitar A Esmolares A Jaopedro A Aloe Wairan Y a Jeon Minson Son jugadores que son buenos Si te tocan interferibles Úsalos Pero por los que no pagaría Las monedas que cuestan Ahora mismo Mismamente tengo A Jaopedro titular Pero es interferible Por el que no pagaría 300.000 monedas Porque creo que Por ese precio Un Rashford Te rinde igual de bien Y te sobran 100 y pico mil Para mejorar Otra posición del equipo Por lo tanto Por precio No por rendimiento Pero si por precio Quito a Esmolares Quito a Jaopedro Quito a Aloe Wairan Y quito también A Jeon Minson Un Jeon Minson Que como podéis ver No varía tanto De su versión de 87 Para nada Son muy similares Y aunque la versión De 87 No pueda jugar De delantero centro Podéis hacer un cambio Tranquilamente Metáis por ejemplo Al Danjuma Que tengáis Evolution Que seguro que lo habrá hecho De delantero centro Y es un misión A la izquierda Y luego los cambia Si quieres Y la verdad Es que es un misión De delantero Rinde muy bien Pero creo que pagar 4 o 5 veces más Por la versión IF Solamente porque sea Un pelín mejor Y delantero centro Es una barbaridad Luego tenemos Las cartas de Haaland Y la carta de Lewandowski Que aunque Lewandowski No sea meta 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 Porque no corre Tampoco es que se mueva Como Ben Yedder Etcétera Es una carta que te factura Gol por partido seguro Si no es de corner Es de un tiro lejano Si no es de un rebote en área Es gol Asegurado Ya gana 1-0 Todos los partidos Así que me parece una cartaza Además puede subir Y lo va a hacer Y luego tenemos La carta de Haaland Que hay simplemente Corre al espacio Y pegarle al cualquier sitio Es gol Así que estas son para mi Las 3 mejores acciones Por este precio Ya te digo Hay más Pero para mi Las mejoras son estas Del rango de precio Entre medio kilo Y un kilo Voy a pasar Y os enseño por qué No me hace ninguna ilusión Gastarme tantísimas monedas Teniendo en cuenta Que somos humildes Si tienes 20 millones Gastate lo que quieras Pero si somos humildes No tiene ningún sentido Gastarse de 1.800.000 En estoicos Con 3 de pierna mala Ni en Muller Con 4.4 Y 87 de ritmo Por mucho que te facturen Muchos goles Ni en Torres Con 4.4 Y 89 de ritmo Ni en Wayne Rooney Ni en Smith Ni en ninguna carta De las que hay aquí Ni en Raúl González Blanco Ni en Tévez Con 85 de ritmo Ni en Oximén Con 3 de pierna mala Ni en Ococha Ni en Avedi Pelé Creo que con estas monedas Puedes hacerte un equipo Mucho más tocho O con jugadores O delanteros más baratos Como por ejemplo Lewandowski O Haaland Y son en rendimiento Mejores que estos Así que de aquí No me gastaría tantas monedas Teniendo las transferibles En ninguno Y a partir de aquí Como ya El que esté mirando Estos jugadores Es porque es totalmente rico Que haga lo que quiera Con sus monedas Yo si tuviese 15 millones Solo pagaría más De un millón de monedas Por Mbappé Eto'o Ginola Cruyff Eusebio Ham O Pelé Y aquí estamos hablando De que el más barato Es Eto'o Que está entre 1 y 2 millones Luego tenemos Mbappé Y Ginola En 2 y medio A Cruyff Y Eusebio En 3 Y a Pelé En 3 y pico Y a Ham Casi en 5 kilos O sea que estamos hablando Ya de cartas Que se van totalmente De presupuesto Y bueno La verdad Posiblemente La más meta Siga siendo Mbappé Pero de la más tocha Eto'o Ginola Mbappé De lo más asequible Entre 1 y 2 millones 2 millones 3 Es lo que yo pillaría Pero claro Esto ya son fantasías Y pagas mentales Obviamente si tuviese 80 millones Líquidas Pues en mi delantero centro No tendría ninguna duda Que sería esta criatura Esta es mi opinión En todos los rangos de precios Si tienes alguna duda Alguna pregunta Alguna sugerencia de jugador Que no he añadido Te leo en los comentarios Espero que lo hayas pasado bien Que te haya servido el vídeo Sobre todo Que te suscribas Te pegas un like Y nos vemos mañana Con más ESI 24 Un saludo Y hasta entonces Chao Yo, I'm feeling a little crazy Yo, I'm feeling a little crazy